Liverpool, el equipo campeón de la máxima competencia europea, la UEFA Champions League. El equipo que se impuso con autoridad durante esta temporada para así convertirse en el tercer máximo ganador de dicha competencia. Fundado el 3 de junio de 1892, es el equipo más exitoso en la historia del fútbol inglés a nivel internacional y el segundo club inglés más laureado con 61 títulos oficiales, solo detrás del Manchester United con quien mantiene una rivalidad que se disputa en el derby del noroeste de Inglaterra. Liverpool consiguió su primer título de liga en el ya lejano 1901. Su época más exitosa son las décadas de los 70s y 80s, pues obtuvo 7 títulos internacionales y 11 campeonatos de liga. Su color distintivo es el rojo, por lo que los fan de los llaman The Reds. Su estadio local es el mítico Anfield, donde caben más de 54.000 aficionados. Su historia está llena de grandes éxitos, pero también tiene tintes bastante negros, propinados por sus aficionados ya que se vieron envueltos en dos tragedias, ambas lamentables. La primera fue la de Heysel en 1985, donde murieron 39 personas, la mayoría aficionados de la Juventus a causa de los hooligans ingleses. La segunda ocurrió en Sheffield, cuando un pleito entre hooligans provocó la huida de los aficionados, pero muchos no pudieron salir por llamar a organización en las salidas del estadio. 96 personas murieron esa tarde. Su himno es el mítico canto llamado You'll Never Walk Alone. Toda una experiencia para cualquier gustoso del fútbol al escuchar a los aficionados de Liverpool entonar a todo pulmón este cántico. Bueno, estos son solo algunos datos relevantes del equipo que logró levantarse como el mejor de Europa esta temporada. Yo soy Ademir Enríquez, síganos en nuestras redes sociales de entre comillas en Facebook, Twitter e Instagram y síganme a mí en mis redes sociales como Ademir Enríquez en Facebook, Twitter e Instagram.